Acá yo me corro porque usted ahora es una experta futbolera y la verdad es que la quiero tener un mano a mano con el señor Tano Robles que ya está del otro lado. Hoy le debatió a Pascualetti, le habló de Mbappé, le habló de Neymar. Hola Tanito, buenas noches. Hola Tanito, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeros? Hola Marisol, hola Julián, el gusto de saludarlos. Y mirá, vas a tener que ver con la primera información, la 1A, como decimos nosotros. Arranquemos por lo primero, tiene que ver con la vuelta de Nelson Ibáñez a Godoy Cruz. Finalmente retornó el arquero de 38 años. Es el que más atajó a Godoy Cruz en primera división. Pero claro, ¿por qué llamó la atención su regreso? Porque él se fue peleado con el actual presidente. En su momento, en 2013, cuando se fue, se fue distanciado. Y de hecho lo reconoce. Vamos a escuchar porque lo dijo hoy en conferencia de prensa. Sí, mi salida no fue la mejor allá por el 2013. Pero hoy estoy acá sentado también gracias a mucha gente que hizo fuerza para que yo volviera a ponerme esta camiseta, estos colores, digamos. Pero principalmente, no voy a nombrar a toda la gente que hizo fuerza, porque cada uno sabe quiénes lo hicieron. Pero principalmente al presidente, porque si no fuera por el presidente, con el cual yo me fui peleado, yo no hubiese estado acá, no estaría acá sentado. Así que no hay ninguna diferencia. Y lo que queremos, tanto él como yo, es que a Godoy Cruz le vaya bien. Es algo recurrente el tema de la edad y el tema del retiro, pero bueno, hoy estoy llegando recién y es un sueño ponerme esta camiseta, primero y principal. Después, el tiempo y mi nivel en el día a día. Y ir a decir si puedo retirarme con la camiseta. Seguramente que sí, que el sueño personal es, pero bueno, vamos a ver. Estoy llegando recién. Bueno, le contesta una computadora, en definitiva, porque así son las conferencias de prensa. Está todo por Zoom, se va preguntando a través del Zoom y después nos envían el video. Nosotros rescatamos esta parte del audio. Siempre sincero, siempre de frente. Nelson Ibañez, 38 años, vuelve a Godoy Cruz. Los que parece que no van a seguir en Godoy Cruz, y atención con esto, en Barisol, porque vos seguiste el caso, son Varela, defensor central, Ortiz, defensor central. Le han dicho a Danilo, siempre es polémico esto, que no está en primera línea, que si viene alguna oferta la analice. Y Freites, el de los inconvenientes con la vecina provincia de San Luis. Claro. Que ellos dicen que no, que en San Luis dicen que sí cruzó de manera ilegal. Bueno, finalmente la dirigencia, en realidad el cuerpo técnico, ha decidido no tenerlo en cuenta, y seguramente cuando se recupere ya no formará parte del plantel de Godoy Cruz. Pasamos, repito, por Independiente Rivadavia, porque la gente de prensa nos envió las imágenes del cuerpo técnico, ya trabajando a propósito, está reunida en este momento la mesa de la B Nacional, definiendo de qué manera van a jugar los que quedan de campeonato. Allí vemos a Estraquia, el técnico, Alberto Hipólito Naves. Si quieren vamos a repasar el gringo Minotto, histórico de la institución, allí con la pelota en la mano y el gato Garín también. Están trabajando, les digo algo, están trabajando en el piso del Gargantini, como verán ustedes, no está en las mejores condiciones, ¿no? Pero sé que se han puesto manos a las obras para que llegue de la mejor manera posible. Presentaron entonces al cuerpo técnico Independiente, los datos principales, además de Estraquia, el retorno de alguna de sus leyendas. Allí lo vemos ya calvo y a la izquierda de la pantalla Alberto Hipólito Naves. Semicalvo, casi calvo y a la derecha el gringo Minotto. También veíamos al gato Garín. Algunas de las caras que se van sumando Independiente arriba todavía referentes de este nuevo equipo.